No estamos solos. Y ojo, cuando yo digo no estamos solos, me hicieron una broma hace poco que tú dices que los ovnis. No, no, no. No, no estamos solos. Me estoy refiriendo a que este mundo lo creó un arquitecto que se llama Dios. Esto no fue creado de la nada. No me crean ni teorías de Big Bang, nada de esas cosas, porque eso no existe. Aquí el dueño de los misterios es Dios. Nadie más. Nosotros somos gente limitada. Somos una creación limitada ante el pensamiento divino de Dios. Entonces, el que quiere ir por la senta recta, quiere tener tranquilidad y paz, quiere vivir una vida honrosa, honorable, tiene que obedecer y preguntarse. No preguntarle a Dios. Más bien, hay que siempre decirle a Dios, Dios, ¿qué tienes en mente para mí? Yo no puedo imponerle a Dios con preguntas. No, ¿qué tienes en mente para mí? Eso es todo. Eso es todo. Ese es el día a día y Dios te responde. Dios te responde quizás no con pensamientos, quizás te puede enviar un prójimo, un hermano, un familiar. Y las respuestas vienen cuando menos te lo esperas. Menos. Y porque Jesús ha resucitado. Jesús Cristo ha resucitado. Eso es todo. Gracias.